Este video que publicó Carlitos hace unos días que le voy a poner Carlitos Desinformation TV porque la verdad es que vaya es algo tan fácil de de rebatir, algo tan fácil de desmentir que no sé cómo lo comparten ni por qué lo comparten bueno, sí sé, porque al final del día él sí gana por esto señores él sí le entra dinero por esto dicho por él mismo vamos a ver este video que compartió y vamos a desmentirlo simplemente con unas cuantas fotos bienvenidos familias a Ponte de Armas en la Florida y USA antes de seguir quería agradecerles a todos y agradecerles en especial a las personas que se han unido como miembros del canal que pagan una membresía por puro agradecimiento se los agradezco yo a ustedes de todo corazón ahora vamos a ver el video si hubiera un muslimo o un mexicano durante el asunto ¿cuántas nuevas leyes y cuánto dinero gastaríamos entonces para evitar la maldición? pero ya que siempre es un niño blanco no hay nada que podemos hacer América tiene 5% de la población del mundo y todavía 31% de las asunto de las asunto de la pandemia pero si los tiradores fueran latinos fueran musulmanes o fueran de otro color pues entonces ahí si se pudiera hacer algo en contra de ellos pero como casi siempre son blancos pues entonces pues no se puede hacer nada de parte del gobierno no se puede hacer nada Carlitos no dice nada pero se la pasa haciendo así compartiendo el video como si si tuviera razón vamos a ver unos cuantos de los últimos tiradores como podemos ver aquí el tirador del club Pulse en Orlando, Florida de familia afgana nuevamente el tirador de Ubal de Texas Salvador Ramos el nombre lo dice todo de familia latina tenemos Nicolás Cruz nombre nuevamente lo dice todo de familia latina ese apellido americano señores no es veamos veamos el tirador de la universidad de Michigan hace poco blanco blanco no es lo siento mucho pero blanco blanco no es igual que el tirador de Maryland blanco blanco tampoco es entonces le muestro el tirador de California del nuevo año lunar hace poco atrás en Los Ángeles o cerca de Los Ángeles de origen asiático blanco blanco no es tampoco entonces son cosas muy fáciles de rebatir son cosas muy fáciles de desmentir este tipo de videos amarillistas que van en contra de la segunda enmienda aquí no habla de las armas de fuego pero todos sabemos por donde viene este tiro señores la situación en las escuelas es algo terrible los tiroteos masivos que están pasando en los Estados Unidos es algo terrible no son la gran cantidad que dicen ellos porque si tú le preguntas te dicen este año han ocurrido ya más de 130 tiroteos masivos no no son más de 130 tiroteos masivos son simplemente una fracción de eso porque ellos cuentan 130 tiroteos masivos porque ellos cuentan todo aquel tiroteo que hiere a tres personas o más no importa si es entre dos pandillas que ya no es un tiroteo masivo porque ya tiene un motivo es una guerra de pandillas eso ya tiene su propio delito ellos no cuentan la guerra de drogas que como mismo pasa con la guerra de pandillas también tiene su propio delito ellos no cuentan las personas que matan a las familias en violencia doméstica que el que se le fue la cabeza mató a los hijos mató a la mujer ellos cuentan eso como un tiroteo masivo porque se hiere a tres personas o más sin embargo eso es un crimen de violencia doméstica eso no es un tiroteo masivo también tenemos que darnos cuenta que antes estos estándares los han ido bajando para poder aumentar las cifras anteriormente eran cuatro muertos o más después disminuyeron a cuatro heridos o más ahora son tres heridos o más señores tres heridos o más en un tiroteo pasa todos los fines de semanas en chicago pasa todos los fines de semanas en new york pasa todos los fines de semana en ciudades como los ángeles en california como tulsa oklahoma como memphis tenesí todos los fines de semana pasan tiroteos masivos entonces si tu preguntas tiene puerto rico tiroteos masivos los puertorriqueños te van a decir no y en realidad no tienen sin embargo todas las semanas vemos videos donde matan a tres o cuatro pero claro ellos lo califican como lo que son guerra de pandillas problemas de drogas todas esas cosas en méxico y en los países de latinoamérica pasa lo mismo sin embargo vuelvo y repito lo califican como lo que son pero en estados unidos para promover una agenda amarillista una agenda anti arma anti segunda enmienda pues inflan las cifras poniendo estas situaciones es como cuando en colombia petro dijo si muchas de las cosas que son crímenes las dejamos de clasificar como crímenes pues van a existir menos crímenes claro idiota pero siguen siendo crímenes lo mismo pasa con los tiroteos masivos muchas de las cosas que ya tienen sus propios delitos los están calificando como tiroteos masivos pues obviamente todos los fines de semana hay un tiroteo masivo y no solo en los estados unidos en el mundo entero tendría que ser así entonces pero aquí para inflar las cifras como ya le dije para promover una agenda amarillista pues te los califican como tiroteos masivos señores no quiero alargar mucho más este video a Carlito que lo voy a etiquetar cuando comparte este video en TikTok pero le siga haciendo lo que estás haciendo el que te sigue no va a cambiar tu mentalidad no va a cambiar su mentalidad los que no te seguimos y sabemos perfectamente lo que eres pues no nos interesa no te creemos nada de lo que te dice y sabemos que muchas de las cosas que haces las haces por dinero como siempre digo ponte con responsabilidad y nos vemos en el próximo video gracias por ver el video Gracias por ver el video.